El Club de Motociclistas de El Salvador realizó anoche una entrega de comida en el centro de San Salvador. Uno de nuestros equipos acompañó esta solidaria acción y aquí les presentamos las imágenes. Son cosas buenas. Sobre dos ruedas y con el sonido de los motores, daban aviso de su llegada. Los rebeldes y los mini-bakers tenían esta vez una nueva tarea, llevar alimento a cientos de personas necesitadas que se concentran en el centro de San Salvador. Entre todos los compañeros pues hacemos lo posible para poder recaudar fondos y venir acá. Y ahora precisamente en este mes en que estamos viendo pues el mes del amor. Pero era la misma satisfacción espiritual de haber visto que estas personas comían con qué deseo habían agarrado la comida. Fueron coles de personas las que acudieron a su invitación y por supuesto agradecieron este acto de altruismo. Bien listo, la ropa. ¿Un retenedor aquí para él? ¿Un retenedor? ¿Un retenedor? ¿Un retenedor? Bueno, han dado una gran bendición. Alimento que de parte de la obra del Señor ha venido. Yo les agradezco mucho, está bien sabrosa la comida. ¿Y qué es lo que les han dado? ¿Y qué es lo que les han dado? Bueno, frijolitos, huevo frito, queso duro, frijoles bien bristitos y bastante francés. El Club de Motociclistas Rebeldes de El Salvador es una agrupación que en motos recorre en el país, realizando buenas obras de amor como esta. Si bien una cena simple, pero hecha con el mayor de los gustos y buenas intenciones. Y al terminar la jornada, la satisfacción es la que habla. A todos los rebeldes, los invito a que sigamos adelante con este paso porque no hay que desmayar. Sigamos y en la misma forma, pues, espiritual, agradecer a todos aquellos que colaboran. Son decenas de motociclistas los que se unen cada jueves para llevar un poco de aliento a las personas que no tienen hogar. Hansen Cáceres para Tele2.